¡Ahí está! ¿Hizo que matara a su amigo? ¡Gracias! 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 ¡Me está costando bastante! ¿Aquí hay algo? ¡Hierbas! ¿Qué pasó? ¿Había algo aquí amigos? ¡A ver! Tengo la antorcha ¿Quién sabe? ¿Hay algo? ¡Vamos! ¿Ah sí? ¿Vean? Son más difíciles de matar estos ¿Vean? ¿Vean? ¿Me mató? ¡Bien fácil eh! A ver vamos ¿Vean? 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 Ok... ¡Uf! ¡Sí me... Me tumbó amigos eh! ¡Hierbas! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se ponen más difíciles eh! ¡Ahí está! ¡Ya me cure! ¡Ahí está! ¡Porque! ¡Ahí viene otro! Y hay dos, ¿eh? Vamos ¡Ah! ¿Vean? Así de fácil me mataron, ¿eh? A ver Uy, ahí está, matamos a uno Uy, se está alejando ¿Vean? Ok No puedo agarrar eso Uy, no tengo antorcha, amigos Cuero Cuero Antorcha Ok, bueno, pues ya tenemos la antorcha Vámonos ¿Vean? Ahí al fondo hay un venadito Se ve como un poquito laggeado, amigos, ¿eh? Disculpenme No sé por qué Uy ¿Vean? Nos estamos acercando al peligro, ¿eh? Hay que tener cuidado, amigos Se escuchó como una criatura gigante Vamos a matarla Según nosotros nada más íbamos a cazar un venado, ¿eh? Ahí está esa criatura, ¿vean? Uy, se comió un venado, amigos, ¿eh? ¡Ah! ¿Vean? Ah, tiene un venado ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado porque es peligroso Vamos Va Vamos Dale Me mató bien fácil, ¿eh? ¿Vean? ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Ahí está! ¡Uff! Lo logré, amigos, estamos heridos Vamos a curar la hemorragia ¿Ahora qué? Ok Hierbas por dos Bueno, hay que continuar, amigos, lo matamos Me tardé un poquito en entender Más o menos cómo matarlo, amigos Bueno, bueno, vamos bien, vamos bien ¿Qué es esto? Ahí va Quiero ver primero qué hay de este lado Ok El camino se ve que es para acá Se ve que es para la izquierda Pero aquí hay una entrada Entonces vamos a ver qué hay aquí primero Antes de irnos A ver Sí, miren Pero se ve que ya no hay salida Ya no podemos ir otra vez, amigos Pero aquí hay una fogata Vamos a preparar un tónico Mejorar armadura Nos faltan palos Curar heridas Heridas curadas Ok Preparar tónico Nos faltan hierbas Ok Vámonos Nos faltan palos, amigos Hay que tener cuidado Se ve que aquí Se va a caer Uy, sí me maté No puede ser Se veía que sí va a caer eso luego Pero bueno Pero bueno, vamos a ver Lo que tenemos que hacer es Irnos Ok Sí Es con B esquivarlo rápido Ok Ok, vamos Ahí está Ok Es ensayo y error, amigos Recuerden La antorcha Vamos a caernos Ok Uff Ahí está Aquí A ver, aquí hay dos caminos Huesos Ok Palos Ok Se ve que es por aquí abajo Así es que vamos Vamos a bajar Y aquí se ve que tenemos que echarnos un salto Ahí está No hay nada para acá Ok Combate Ok Ahí está Fue fácil realmente ¿No se defendió? Hierbas Ok Vámonos Ahí hay otro Para acá monstruo Ahí está Me casi me daba en la espalda ¿Eh? Vamos Ahí está Estoy entendiendo el combate apenas ¿Sí, amigos? Cuero Ahí está Vámonos A ver Ok Se ve que se bajó el ascensor Vamos A ver si que vamos al ascensor Ah, ok Aquí se bajó Vean Subamos Ok Hay dos caminos A ver Vamos primero acá Probablemente haya huesos Pero yo lo que quiero son Vean Hay dos caminos Para la derecha y para la izquierda Me lo sé ¿Cuál vamos a tomar? Quiero ver ¿Cuál nos vamos a tomar? Primero Ok Es que hay dos caminos Hay dos caminos Y tres caminos Más bien Porque vean Acá todavía Uy Me mataron Muerte Ah, me mataron No puede ser Ok, ok Vamos Ok Me dieron Ahí está Es fuerte el combate Vamos a Emorragia contenida Ahí está Palos Ok Vean Vamos a matarlo Ok Dale Ok Ya lo estoy entendiendo El combate Amigos Al principio Está difícil Y después le vas agarrando La onda Ok 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 Ahí está Cuero Ok Ahí está Vamos a Preparar Tónico Pero Mejorar armadura Ahí está Cura de heridas Preparar Tónico Ahí está Quiero ver Los recursos Estoy quedando Sin recursos Bueno Pues vámonos A ver Por aquí Ahí está Hierbas Por tres Ok Ahí vamos Ahí vamos 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 a ver Bueno Pues ahora Tenemos que Revisar este lado Izquierdo Aquí encontramos Varias cosas Podemos mejorar La armadura Y bueno También podemos ir Por abajo Pero vamos a ver Que hay aquí De este lado Aquí se ve Que es la salida ¿Eh? Si se ve Que es la salida A ver Ahí está Llegué De este lado Y aquí hay algo Vean Cuero Como que llegamos Del otro lado Vean Aquí hubo Una matanza Hierbas Aquí hubo Una matanza Amigos Uy Hay que matarlos No puede ser Vean Si pegan duro Vean Ya se van a poner Más difíciles ¿Eh? Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Vamos Vamos a matar Primero al de acá A este Vean Me mató Me mató a la primera Hay que No hay que dejar Que nos pegue ese Ok Ahí está Hizo que matara A su amigo Gracias Ven para acá Ven para acá No déjame Ok Ven para acá ¿Me quieres lanzar una lanza? Vean Tus intenciones Ven para acá ¿Ya no tienes lanza? Oh Me mató No Y Ok Ahí está Ahí está Palos ¿Podemos agarrar esa lanza? Quiero ver Uy Sí Qué bueno Hueso con muescas Ahí está Ok Vamos a curarnos Las heridas Ahí está Con las hierbas Milagrosas Ok Ya en un momento Lo vamos a dejar Por aquí Amigos Espero que les esté Gustando Vean Aquí hay sangre ¿Ahora qué? A ver ¿Qué le tengo que dar aquí? ¿Qué le tengo que dar amigos? No sé Pues no sé Qué tenemos que hacer aquí amigos Pero bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que haya sido de su agrado Este video Que les esté gustando Esta serie Si es así Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo uso Un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares A estos De plataformas Los de Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte ¿Qué?